She's Cosmic Nueva temporada Hay buenas señales para el verano Descubre nuestros planes de ese 9,990 pesos Con todo lo que necesitas para estas vacaciones Entel Ah, disfrutemos de lo simple de verano Bebidas variedades, 3 litros, 2 por 3,150 pesos Y con tu tarjeta Líder BCI, 2 por 2,520 pesos Precios bajos de verano Líder Cada viernes hay debate en Canal 9 Bio Bio Televisión Y avanzar en lo que son las pensiones Significa entrar en el mundo de las AFP Los que estamos en la cosa pública Estamos al debe Con la ciudadanía El Tablón Discusión política sin pauta Porque lo que no da para más es la situación de Chile En cuanto a los que han sido dañados y afectados Tenemos la oportunidad de construir un nuevo país El Tablón Viernes 21 a 30 horas Por Canal 9 Bio Bio Televisión Porque cada día es una experiencia de belleza Te invitamos a Estética Fernando Zabaleta Servicio de excelencia A cargo de un staff de estilistas Que te asesorarán en corte, color, maquillaje, estética, masajes Y mucho más Conoce todos sus servicios en Hongolmo 415 Esquina O'Higgins, Concepción Reservas de horas en el 41-22-32-008 Búscanos en Instagram EstéticaFernandoZabaleta.cl La creación para mí es un vivir día a día No por ser una persona extremadamente creativa Sino es parte del proceso de mi trabajo La creación pasa en todas las etapas Y comienza en las etapas más tempranas Junto con los clientes Y termina muchas veces en mi casa En un mesón dibujando O creando nuevos zapatos La inspiración principal viene del uso Del uso que cada cliente le va a dar a sus zapatos La segunda inspiración principal Viene del pasado Para mí es muy importante Basarse en el pasado Para recién empezar a crear algo No podemos pasarnos por alto Cientos de años de manufactura De creación de procesos Por querer hacer vanguardia Entonces tenemos que entender Cómo se hacen las cosas Para recién poder crear El proceso parte con una entrevista A cada cliente La cual se hace en el showroom Donde se toman los pedidos Se ve el tipo de zapato que quiere Cuál es la ocasión en la cual lo va a usar Se toma en contexto La vestimenta completa Entonces el proceso creativo Pasa por una parte pedagógica Que se le enseña todos los tipos de zapatos Y las partes que componen cada zapato Y luego termina con todos los detalles Que el cliente quiere Y finaliza con los detalles Que hay que quitar de los zapatos Para poder crear algo sobre Una de las partes más importantes Del trabajo De cualquier oficio Es el rescate Y el rescate se vive Desde la maquinaria Hasta las herramientas de mano Que ya no hay fábrica Que hagan eso Y cómo uno aprende De algo que lleva muchísimos años Y se sigue realizando De la misma manera Este oficio yo lo aprendí Siendo un aprendiz Y me gustó mucho Me enamoré del oficio Y terminé haciendo yo A mi manera las cosas Es muy importante Aprender con paciencia Esto nos aprende fácil Y nos aprende de un día para otro Estar dispuesto a martillarse los dedos A cortarse, a quemarse Todos los accidentes posibles Van a ocurrir Y hay que tener mucha atención A los detalles Eso es lo que genera valor agregado En un producto En el cual todos los mercados Están saturados Tú le devuelves el rostro A un producto Y en esa relación Como en mi caso En la entrevista con el cliente Hay dos rostros Que se encuentran Uno que genera el producto No dice hecho en China Ni en India Ni en ningún lugar Hay una persona que tú conoces Que hace un producto Que finalmente se transforma En una prenda de vestir Para una persona En mi caso Y ahí cambia todo Cuando el cliente se prueba los zapatos Es el momento cúlmine Del proceso Mi principal desafío En este trabajo Es la superación constante El mejoramiento continuo Y el aprendizaje Por muy bueno que uno pueda hacer Siempre hay que Hay que tener la humildad suficiente Para seguir aprendiendo Incluso de quienes no saben O para seguir O para seguir Y la recomendación de Librería Estudio para ti es Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Esta apasionante novela de Mario Vargas Llosa funde la realidad con dos ficciones, la del narrador y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la política y economía de un continente manipulando su historia. Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo y oficiado por el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA derrocan el gobierno de Jacobo Arben. Tiempos Recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses encontrados en los años de la Guerra Fría cuyos ecos resuenan hasta la actualidad. Y esta fue la recomendación de Librería Estudio para ti. Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Date un gusto cuidando tu salud y sin caer en la tentación del azúcar. Prueba Conservas y Mermeladas La Nonna. Sin azúcar ni colorantes, bajas en calorías, ideal para diabéticos y para quienes cuidan su dieta. Conservas y Mermeladas La Nonna. En Concepción, Emporio Naturellia, Freire 1049 y Castellón 386. Y Beres Luis de San Pedro, Brisas del Sol en Talcahuano y San Martín en Concepción. www.lag-mediononna.cl Lo que pasa acá es distinto a lo que pasa en otras ciudades. Por eso nuestros ojos siempre están puestos en lo que afecta, ya sea positiva o negativamente, a quienes vivimos en el biodio. Es otra realidad que nosotros logramos comprender e interpretar porque también somos de acá. Saber cómo sienten, lo que les interesa a nuestros telespectadores es fundamental para ser un noticiero que cumpla con sus expectativas. Bueno, y es que somos una región que está en desarrollo con bastantes desafíos por delante en varias temáticas y donde día a día también pasan muchas cosas las que debemos informar con rigurosidad, profundidad y también con independencia. Por eso Noticias de Canal 9 es el informativo líder de la región. Cuatro ediciones diarias donde mostramos lo importante para nosotros con el respaldo de Radio Biodío y Alianza Informativa con CNN Chile. Canal 9. Te ve mejor. Descubre en IEM todas las oportunidades que tienes para estudiar, carreras técnicas y profesionales, apoyo académico permanente, continuidad de estudios en la Universidad Andrés Bello, gracias a la beca UNAP, programa ejecutivo vespertino PEP, para estudiar sin sacrificar trabajo ni familia. IEM, excelencia académica durante más de 50 años, con 23 seres a nivel nacional. IEM, institución acreditada 5 años. Con una vista privilegiada al Río Bío Bío y al Centro de Concepción, Altos de Hidagüe, un exclusivo condominio de luminosos y amplios departamentos, con una arquitectura y diseño que mezclan modernidad y vanguardia. Exclusivo sector residencial, con excelente accesibilidad. Conoce y vive la experiencia de Altos de Hidagüe, de Inmobiliaria Pocuro. Visita Pocuro.cl 11 de la mañana con 10 minutitos, lloviendo en varios puntos de la región del Bío Bío, en el sur de nuestro país, lluvias que refrescan. Lluvias que dan gusto. Qué rico hoy día poder tener la oportunidad de viajar a través de las pantallas. Exactamente, y nos vamos a ir a un sector del sur de nuestro país, donde llueve,